Hola, buenas noches, buenas noches a todos, o buenas tardes. Bueno, cuando el año pasado iniciamos las gestiones junto al Intendente Mauricio para poder lograr alguna obra por parte de Nación que arribara a nuestra ciudad, la verdad que nunca pensamos que tuviéramos aquí un proyecto que fuera de esta envergadura o tal vez una obra de renovación urbana, como se llama. Cabe aclarar aquí que los materiales, el grueso de los materiales que se incorporaron a esta obra, pero vienen de Nación, son materiales que, tengo entendido, vienen a través de un post que es un organismo que financia proyectos de Naciones Unidas y que son obras que tienden a mejorar la calidad de vida de los vecinos en las distintas ciudades del mundo. Lo que tenemos aquí hoy, en Arroyito, es una tendencia mundial donde este tipo de obras no solo lo pueden observar en distintas ciudades del mundo, sino también en las principales capitales provinciales y ciudades turísticas de nuestro país. donde el objetivo principal con este tipo de proyectos es el de favorecer la circulación peatonal en detrimento de la circulación vehicular. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, como lo hemos hecho aquí. Nosotros hemos nivelado, llevado al mismo nivel, vereda, calle y vereda de la plaza. Entonces, hemos elegido la calle Rivadavia, aquí frente al sector, porque es una de las obras donde, una de las calles, mejor dicho, donde no hay demasiados frentistas, con lo cual no podría tener alguna resistencia, sino también, por una cuestión también, en base a los desagües pluviales. Como ustedes saben, en Arroyito, cada vez que llueve, hay muchas calles que se anegan, y bueno, esta es una de las que menos lo era. Así que por eso, hemos tomado la decisión de hacerlo aquí. Donde también aprovechamos para ampliar la superficie de la plaza. Si bien es cierto que hemos quitado el lugar para estacionar a 10 autos, y dos lugares, cuatro lugares para moto y bicicleta, que los lugares para bicicleta los hemos aprovechado, reutilizado con los bicicleteros que hemos colocado, creemos que estos 10 lugares que se pierdan de estacionamiento no van a afectar demasiado al estacionamiento de todo el centro. Como les seguía diciendo, aquí se favorece lo que es la circulación peatonal, la circulación, sobre todo, de personas con alguna dificultad para movilizarse. Tengamos en cuenta que muchas de las ciudades hoy en día son pensadas para personas entre 15 y 65, 70 años, todas que pueden caminar sin ninguna dificultad, bueno, lo que se logra aquí, teniendo el mismo nivel, vereda, calle, vereda, es favorecer a aquellas personas que por ahí andan en sillas de ruedas, a los niños o personas que por ahí caminan lento, no pueden bajar y subir algún cordón. ¿Cómo lo hemos logrado? Bueno, hemos aprovechado para renovar el mosaico rosa de las veredas, colocando este nuevo solado, este nuevo mosaico, hemos colocado 800 metros cuadrados de mosaico, hemos colocado también 700 metros cuadrados de adoquines, donde la calle y la vereda está delimitado por los volardos, ese es el nombre técnico de estos cilindros de hormigón, también se llaman mojones, donde al sector de calle Rivadavia entre Vélez Arfil y General Paz, solo puede acceder un vehículo por vez, por eso en esa esquina ustedes notarán un ensanche, y la calzada, la calzada tiene 6 metros 30, muchas de las rutas provinciales tienen este ancho de calzada, así que van a poder circular dos autos a la vez. También como parte de los materiales que nos enviaron desde Nación, nos enviaron 28 luminarias, a la cual nosotros tuvimos que agregarle la columna, y la hemos instalado aquí, con todas las condiciones de seguridad que se exigen hoy en día, con su puesta a tierra, con toda su aislación. Hemos también aquí aprovechado para hacer una renovación del mobiliario urbano, donde hemos colocado bancos, maceteros, lugares de encuentro, integrando la familia que se puede encontrar en la plaza. Hemos recuperado más de 500 metros cuadrados que antes estaban destinados a los vehículos, ahora van a estar destinados a un lugar de encuentro en la plaza para la familia arroyitense. Para terminar, quiero agradecer a toda la gente que ha trabajado aquí, si bien, como les decía, el grueso de los materiales fue puesto, o fue enviado por parte de Nación, aquí en esta obra han trabajado más de 40 personas, entre albaniles, pintores, electricistas, jardineros, seguridad, herreros. Quiero agradecer también al arquitecto Fabián Clemente, quien fue una de las personas que estuvo a cargo de la conducción técnica del proyecto, y a todo el equipo de ingestión, encabezado por Mauricio, que desde siempre que acompaña, que siempre lleva adelante su labor con idoneidad y capacidad, y cuidando el pesito de los impuestos de todos nosotros, para que desde la Secretaría de Obras Públicas podamos realizar conjuntamente estos proyectos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias. Gracias.